Es para Alcoa. Vamos a ver qué descubrimiento tenemos que hacer para Alcoa. Recuerden que tenemos un colega que tiene 42 mil dólares negativos hoy. ¿Qué descubrimiento tenemos que hacer para la vela del mes? ¿Cuál es el mayor descubrimiento que tiene la vela del mes? ¿Cuál es? Vamos. ¿Están a punto de derrotar las parabólicas? Vamos a enfocarnos con el promedio mayor. 50 contra 200. Vamos a ver cuánto vale cada uno. 200, 64 y 50, 75. Así que todavía no ha habido la cruz. Todavía no se ha producido. Uy, como hablé yo, que español más cómico. No se ha producido la cruz de muerte. La cruz de muerte es el único indicador reconocido en el mercado para los analistas, los gerentes, los CEO y todo el mundo. Nosotros hemos impuesto la cruz de muerte para cualquier otro promedio. Pero el promedio de 50 contra 200 es la única definición que el mercado. por el cual el mercado sufre y todo el mundo la muestra como la cruz, la muerte para el promedio, para el antiguo. Cuando un analista en el mercado ve una cruz de muerte, le da órdenes a sus clientes, cierren los largos. Ya. Es la última parada. Es la última parada. No se ha producido. Estamos a 64 y 75, a 11 centavos. Ok. Todavía necesitamos enero para que ella ajuste. Por ahora no va a quedar ajustado a esos 11 centavos con la vela de diciembre. Ok. ¿Qué descubrimiento tenemos ahí que hacer después de la rotación negativa? Posible rotación negativa. Imposible de que no rote negativamente. Es imposible. Son promedios muy pesados. A ver. A ver cómo estamos en 20. 20 vale 65, 200 vale 64. Y 20 ha rotado negativamente a 50. Así que tenemos 20 velas de meses contra 50 velas en un sol negativo. Eso ahí es un problema. Un tiempo va a durar estos 20 meses más. Ok. Estos son velas de meses. ¿Qué otro descubrimiento hay que hacer ahí? Vamos. Segundo descubrimiento. Vamos. Segundo descubrimiento. ¿Vamos? Vamos, Hendry. Escribe ahí, Hendry. Dime qué es el segundo descubrimiento que hacer ahí que es relevante. ¿Cuál es el segundo descubrimiento? El MACD está casi a punto. Escúchame, escúchame, escúchame. Ahora darle suave porque ahí hay que hablar demasiado. Ese era el segundo descubrimiento. Así que quiero que mire bien, vuelve a empezar, pero hay que desarrollar esa idea porque esa idea tiene dos variantes. Así que dale, empieza. El MACD, él está hablando que el MACD está terminando su swing negativo. Esa es la primera parte que tienes que decir. Así que para enero se supone que rote positivo. Vamos a cambiar el color a la lado. ¿Correcto? Y cuando rote positivo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer el operador? Mirar si el precio está por encima o por debajo del MACD. Exactamente. Y I'm sorry, lo siento mucho. El precio no está ni cerca de cruzar EMA 20. Por lo que no hay oportunidad de ningún tipo que venga a este nivel. No existe, señores. No hay. A no ser que descubran otra cocinadera en otra mina de Bausita. Al sur de Sydney, en Australia. Y que donde viertan los residuos, nada más vivan estas criaturas que tiene Australia, que son sus nativos. De eso se trata todo. No hay posibilidad de que el mercado cruce contra EMA 20. No hay posibilidad. La estadística dice que es imposible, sin fundamentos. Ya lo intentó una vez. No lo logró. ¿Ok? Lo intentó. No lo logró. Así que en términos de Embrace, 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 Embrace. ¡Pum! Hay que seguir aguantando ahí. Esa es la vela del mes. La vela de la semana. Ok. Tenemos una cruz de muerte. Ok. Que pone un indicador de cálculo. Un indicador de cálculo. Que ya se cumplió. ¿Ok? Hay dos rotaciones acá que establecen un nivel de cálculo que debe desarrollarse. Hay rotaciones positivas fundamentalistas que han puesto las zonas de cálculo. Pero estas zonas de cálculo, ¿qué les pasan? La expansión centrífuga, ¿con quién se tiene que enfrentar? Contra EMA 50. Y las bandas. Y las bandas. Contra EMA 50. Y las bandas. Y EMA 200. No, 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 no. Ahí he estado 50 veces. Ahí he estado 50 semanas. Ese es el precio de ella de 50 semanas. Este es el precio de ella de 200 semanas. Este es el precio de ella de 50 semanas. De ahí va a tomar mucho esfuerzo para yo poder producir ruptura contra EMA 50. El mercado debe estar haciendo el cambio de swing aquí. Ya estamos ya agotados. La próxima semana tiene que ser negativa. Porque ayer dijimos que hoy íbamos a tener el primero negativo. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Simón. Sí. Así que. Y dijimos que ahora va a estar en un área de rango. Todavía esto tiene un camino muy largo. Muy largo. Esto aquí le faltan. Para rotación negativa total, 10 días. Una semana y media. Todavía hay que esperar una semana y media. Lo que tenemos que evitar en velas de día. ¿Qué cosa es? ¿Qué me ayuda? La rotación negativa total, 10 días. La rotación negativa total, 10 días. Eso es lo que hay que evitar. Si esto rota. El cálculo que va a hacer. La rotación centrífuga va a comprometer a las bandas. Y eso es 38. Y semana tenemos a EMA 200 en 38. Y esa es la parte que le pedimos a todos los santos. Si esto cruza acá, va a marcar. Va a ser algo bueno. Porque dice que el mercado vuelve acá. Pero primero va a buscar 38. Y 4 dólares más va a poner 24.000 dólares más en negativo a la posición de parra. Y eso el broker ya no se lo va a permitir. Va a tener que liquidar al menos la mitad de la posición. ¿Ok? Así que necesitamos plegarias. Toda la acción mágica y de magia negra y de vudú. Para que estos señores se encuentren con un problema. Y esto mejore porque el fin de año para el señor parra está triste. ¿Ok? Pero hay algo que es importante y lo vuelvo a repetir. Él se quejó hoy que tenía, que no lo tratara y no lo llevara tan difícil. Yo tengo diarrea de hace varios días gracias a esta situación. Pero cuando él me avisa cinco días después de haber cometido el swing. Él me habla de un número. Y quiero decir lo mismo que le dije hoy. Too late para quejarte de que te duele esto. Esto es dinero. No es cáncer. No es una enfermedad que tiene tu familia. No te preocupes. ¿Ok? A mí un fraude con una empresa de batería de auto nos llevó a estar cuatro años prácticamente excalmando la tierra. Así que no se preocupen. Todo se resuelve. Pero hay algo que le dije. Que llevamos un año y medio. Está Brotón en la clase. Y pero ya se fue. Llevamos un año. Masticándole a Brotón. El lío que formó con AMC. ¿Se acuerdan? Que compró aquí. Vio. Contación tres contra nueve. Fundamentos negativos en el mercado. Y de 19-20 cayó. A este nivel. Y hemos estado usando el ejemplo del señor Brotón como ejemplo educativo para aquellos que no observan que tenemos que tener mucho cuidado con las rotaciones de los promedios. Porque es de facto. Ya es don't deal. Ya. ¿Qué tú pretendes? Rotó el mercado. No hagas nada en contra de lo que hizo el mercado. El mercado está rotando negativamente. No te pongas positivo. Está rotando positivo. No te pongas negativo. No te pongas nada en contra de lo que hizo el mercado. Así que le dije. Tu ejemplo. Va a salvar a otro operador y a su familia. ¿Ok? Así que esto es lo que tenemos. Esto es una. Super noticia. Una super noticia. Esto es una super noticia. Significa que el swing está perdiendo. Está perdiendo. Interés contra estos máximos. Señores. No se justifica. Hay una palabra en inglés que hoy me la mandó un analista. Es exactamente. Voy a buscarlo. Porque él escribió. No soy una persona importante. Señores. Pero muchas personas me escriben. Y me envían sus notas. No a punto de publicarlas. Sino. Cuando la publican. Me mandan una copia. Voy a traerlo. Voy a traerlo. Esto fue a las 4 y 38. El downscore. Another all time high. Como el. O sea. El dungeon. Otro récord. A la alza. Con el speed 500. En un territorio. Chai. O sea. Tímido. Vamos a ver. La nota. La nota. La nota. Que me mandó un amigo. Ah. Ahí está. Ayer dijimos esas palabras. ¿Quién recuerda. Que. Dijimos esta palabra. ¿Quién recuerda. Esta palabra. Dicho ayer en la clase. ¿Quién lo recuerda? Alcoa está. En tiempo extra. ¿Quién recuerda? Con el fútbol. ¿Quién lo recuerda? Sí. Sí. Lo mismo. Así que. Y él está hablando ahí. Del mercado completo. Estamos en tiempo. Esto que es mi amor. Aquí. En tiempo extra. Esto es muerte súbita. El que primero dé el gol. Es el que gana. Y eso es lo que está haciendo Alcoa. Corriendo. En un tiempo extra. Que no tiene. Justificación. No se justifica. Porque. Ustedes me perdonan. El que de ustedes ahí me avise. Que compró. Y se quedó comprador en 34. Yo lo mato. No se puede comprar el máximo de ninguna vela. Y desafortunadamente. La vela de la semana está en el máximo. Y la del mes está en el máximo. Y no se compra la vela. Y yo espero que el mercado. Sepa eso. Que los bobos que están detrás de Alcoa. Sepan eso. Que no se puede seguir comprando el máximo. Pero como dije ayer. No se puede tomar ganancia en diciembre. Porque todos estos dólares. Que están aquí acumulados. Los portafolios. No pueden caer en el año del 2023. Tienen que entrar en el 2024. Porque si caen en el 2023. Van a agravar los pagos. Y las obligaciones de impuestos. Más todavía. Y el 14 de enero. Va a ser. Otro desastroso. Reporte de ganancia. Porque es que ellos llevan. Ya mucho tiempo. Con reportes desastrosos. Vamos a ver. 52 semanas. ¿Dónde estamos? 52 semanas. Aquí está. 23. 57. Entre 2. 40. Estamos en 34. Estamos por debajo de autocorrección. Estamos un poco por encima de soporte. Así que. Está más cerca. De 23 o de 57. Vamos a ver. 57. 61. ¿Cuánto vale ella ahora? 34. 34. 34. ¿Cuánto vale ahora ella? A ver. 34. ¿Cuánto está valiendo ella ahora? 34. 55. Menos 57. 61. Está a 23 dólares. Con 6 centavos. Creo. El mínimo es 23. 07. Y 34. 55. Está a 11. Con 48. Del mínimo. Semanal. Anual. Que es 23. ¿Dónde debe el mercado dirigirse? ¿Al máximo o al mínimo? Al mínimo. Al mínimo. Eso es. Consolidación lógica. Que dice mi mujer. Que si edad diferente a cero. Es válida. Así que. Vamos a ver. Los reportes financieros. Histórico. Aquí está su rango semanal. Vamos a ver. Ventas. 2022. 12.7. 2021. 2021. No. Pero vamos a buscar los quarterly. Los quarterly. Balance sheet. Cash floor. Income statement. Vamos a ver. Pero está. Me está dando por año. O quarterly. Quarterly. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? El trimestre de septiembre. 1.06 billones. Menos de lo que tenía en junio. Ha quemado capital. Está quemando capital. Pero a un tren. A un tren. Que aquí aparece. Bien claro. En esa gráfica. Cinco trimestres. Quemando capital. ¿Ok? Investment. Todo. Todas sus gráficas son negativos. Otras. Otras cuentas por cobrar. 100 millones. Para una compañía que maneja billones de dólares. Están muertos de hambre. Vamos a ver. Los. Account. Obligaciones por pagar. 1.47. 1.49. 1.49. 1.76. 1.56. 1.47. Último trimestre. Con el dinero. ¿Cuánto tienen en cash? Tienen más deuda que dinero. Están en margin core. Vamos a ver. Financer. Vamos a ver. Income statement. Trimestral. Ahí está. Ingresos totales. Ventas totales. Están flat. Así que no espero que hayan aumento. No hay espero. Ustedes saben por qué no espero. Porque primero de todo la demanda. La demanda no está creciendo. ¿Por qué no está creciendo? A ver. ¿Por qué la demanda no está creciendo? ¿Quién me hace un análisis? ¿Por qué la demanda de productos no está creciendo? A ver. Quiero que me expliquen. ¿Qué es lo que está impactando la economía de todos los países del mundo en este momento? ¿Qué es lo que está impactando la economía de todo el mundo? Unos más, unos menos. ¿Qué es lo que está impactando? La inflación, maestro. Inflación. Y la inflación. ¿Está bien escrito, María? ¿Inflación? No, José. Ya me parecía que la C se estaba perdida ahí. La inflación. Ahora sí sonó bien. La inflación. La inflación. Señores, significa que las corporaciones están obteniendo cada vez más ingresos. Con un proceso que está dentro de la inflación, es que están obteniendo más ingresos y están entregando cada vez menos producto. Antes de la inflación me vendían un paquete de dos libras y media en el club de SEMS y ahora me están vendiendo un poco más caro y el paquete nada más tiene una libra. Significa que están obteniendo más ingresos con menos producto. Y si hay menos producto, hay menos demanda de materia prima. Yo subo el precio de la lavadora, subo el precio del televisor, subo el precio de todo y la gente tiende a consumir menos. Pero aquel que vive de la fase inicial de la producción, que son materias primas, ve que su demanda está siendo reducida porque estos que hacen el producto terminado, el valor agregado es bauxita. Bauxita, bauxita, que yo me imagino que está bien escrito. No, con X. Con S. Con X. X. Bauxita. Vamos a poner un ejemplo. Níquel. Níquel más cobalto. Níquel se escribe seca. Níquel también se escribe con seca. Seca. Níquel más cobalto. Ay, Dios mío. No me gusta escribir así. Níquel más cobalto. Vale 75 mil dólares la tonelada. Ok. Así, la tierra, todo ahí mezclado, lo tienen y lo lanzan para Canadá y la guila, 75 mil dólares. Pero si yo hago producto agregado, refino todo eso y saco entonces plata, más oro, más bauxita, más plomo, más 28 minerales más. Y vendo todos esos minerales purificados, se llama valor agregado. Y el valor agregado es lo que tienen que hacer los países que son ricos en materias primas, dejar de parar de exportar la materia prima en tanta y procesarla internamente y entregarlo. Colombia le vende a Alemania recibe de los productores de café un promedio de 2.500 millones de dólares de café. Ellos lo procesan y producen 180, una barbaridad. No sé qué cantidad es, creo que 181 mil. Ah, una barbaridad. Triplican, cuadruplican el valor del café porque procesan y hacen de todo con el café. ¿Qué tiene que ver el café con Alemania? Bueno, ellos ahí tienen la tecnología para hacer caramelito de café, helado de café, café molido para esto, café molido para aquello, para maquiato, para aquello, para aquello. Crean valor agregado. Así que en este momento lo que estamos teniendo es que la inflación está destruyendo nuestra demanda porque no por gusto. En los Estados Unidos ya superamos 3.122 fábricas o procesadoras de alimentos quemadas. En la historia americana jamás se han quemado más procesadoras de alimentos en los Estados Unidos como en este periodo de inflación. O sea, están quemando procesadoras de alimentos para que dejen de procesar, reducen la oferta, aumentan los precios y sacamos más billetes. Así que al COA no creo que va a cambiar. La demanda está bajando porque la inflación está imponiendo reducción de demanda de materia prima y del producto que inicialmente ellos producen para que todo el mundo produzca más auto. El estancamiento, el tema del negocio de los autos está en un punto crítico que nunca ha sucedido en la historia americana. El nivel de endeudamiento que ya tienen los préstamos está en un punto de catástrofe. Los inventarios en todos los dealers llegan a niveles impresionantes. Porque es que con la inflación todo ha sido agregado a nuestro costo de vida y lo primero que uno deja de pagar es el auto. Señores, se acabó esto, se acabó la clase. Así que esperamos que se nos dé el milagrito para que al COA mañana. ¿Qué tipo de apertura tiene que haber mañana? ¿Qué tipo de apertura tiene que haber mañana? Vamos, lectura de velas de 15 minutos. Ayer lo hicimos. Miren, ayer construimos estas líneas. Ayer construimos estas líneas y las voy a dejar ahí. Al final de la tarde hizo ruptura. Nada, nada, nada que preocuparse. Nada, no veo ahí. Vamos a quitar postmarker. Ahí está. Llegó al máximo del canal de precio. Ya. Más nada. Ayer que dijimos que dentro del canal de precio ella iba a estar haciendo esto. ¿Lo recuerdan? Así que lo único. Estos son velas de 15 minutos. 30. Ahí está. Hora. Ahí está. Eso es lo único. Lo único que me preocupa ahí es que. ¿Qué me preocupa ahí? Vamos a ver. ¿Quién me hace un descubrimiento? ¿Quién descubre las Américas? ¿Qué descubrimiento hay en velas de hora? Hay una rotación centrífuga pendiente de alcanzar de E. Mario. Ok. Vamos a pensar que estas rotaciones, que tenemos acá. Estas rotaciones que tenemos acá. Ok. Van a estar. Vamos a marcarla en la gráfica. Son rotaciones fundamentales. Velas de hora. Vamos a marcarla. Alcoa. Vamos a eliminar el mercado. Esta rotación que tenemos ahí. Vamos a buscarla. Día. Ok. Hora. 30. 15. Ahí está. Ya. Esta rotación que está dando esto. es viable. Es viable. Hay alguna viabilidad para ella. Hay alguna viabilidad. ¿Cuánto va a durar esta rotación positiva? ¿Cuánto? Dos velas más. A ver. Hablen español, señores, que no les escuché bien. Dos velas más. Dos velas más. Porque es una vela guía. Y va a haber una triada. Y la triada va a quedar decapitada. Aquí va a haber una vela. Y la tercera vela la van a decapitar. Porque sale del rango ya máximo de negocio. Esta es la vela de 15 minutos. Así que. Estos son niveles. Que de 35 no es viable. Esta sí es viable. El nivel de 34. Eso es lo que estamos teniendo. 34.75 ahí. Así que. Pero. ¿Qué es lo que tienes que calcular? De aquí a mañana. Nos quedan 8 a 12 horas de mercado. ¿Qué va a pasar? Miren las gráficas de horas. ¿Qué está pasando en las gráficas de horas? Vamos. Vamos. ¿Se está corrigiendo el canal? No, no, no. El canal ya. El canal no se está reduciendo. Es paralelo. Los máximos. Los máximos son cada vez superiores e inferiores. Y se calcula el canal. Lo calculamos ayer. Vamos. Vamos a hacer el ajuste del canal. Vamos a hacer el ajuste del canal. Aquí está. Aquí está. Vamos. Vamos a hacer el ajuste del canal. Crear paralelo. Contra este mínimo. Ahí está. Hicimos el ajuste del canal. A ver, ¿qué descubrimiento hay ahí? ¿Qué está pasando en velas de horas? ¿Qué está pasando en velas de horas? Velas de 30 minutos. ¿Qué descubrimiento hay en velas de horas? Estamos en un rango. Señores, nos quedan 12 horas para mañana y las parabólicas van a estar en área de rotación contra EMA 9 en las próximas 5 horas. Porque todo ahora empieza a colisionarse. No hay intercambio. Todos los promedios colisionan. Y solamente se necesitan de 25 a 30 centavos para que ella venga aquí. ¿Ok? Y ella va a girar. Esta parabólica va a girar contra un máximo que tiene que ser. El máximo inmediato. Este. En velas de horas. Así que no le veo perspectiva para la vela del día. Vela del día. Tenemos un mínimo. Sigue teniendo un mínimo inferior al anterior. No es una vela de salida porque es una vela positiva. ¿Ok? No hay problema con eso. No tengo problema con ello. ¿Ok? Está neutral. ¿Ok? Neutral. No hay. Aquí hay una neutralidad. No hay avance de los máximos. El que compre 34 pensando que va a llegar a 36. ¿Ok? Señores. Estos son 2 dólares. Y llevamos en el rango de 2 dólares. En ese rango ya llevamos ya 4 días. 4 días. Vamos a considerar este acá. Vamos a considerar este acá. Llevamos 4 días en ese rango de 2 dólares. Así que no espero que avance mucho al COA. No lo espero. No sé por qué se me deforman estas. Si los pido que me haga paralelo. Así que esto es lo que hay. El rango 33. Si llegamos a ese 33. Se elimina el house core. El margin core. Contra esa cuenta. ¿Ok? Se elimina. Se elimina. Lo importante aquí es que la cuenta salga del margin core. ¿Ok? Un dólar menos son 6.000 dólares para atrás. Y tiene un margin core de 5.900 dólares ahora. Que tiene que traer o cerrar el equivalente de 5.900. No cerrar toda la posición. Cuando usted recibe un margin core. Lo que le está diciendo el broker. O me traes 5.900. O me vendes el equivalente de 5.900. ¿Ok? Así que. Hasta que. El mercado te devuelva el valor que has perdido. Así que esperamos. Vamos a ponerle un vaso de agua masivo. Cosa que. Que le dé un infarto a alguien ahí en la oficina central de ellos. Pobre hombre para poder salvar la paz. De maría. No estaba. Así que. No. 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 Miren. Cuando paga me avisa al quinto día. Lo más triste para mí fue el número que él me dio. Tenía abierto 6.000 acciones. Y yo quiero que ustedes comprendan. Cuando tú me dices que tienes abierto 6.000 acciones. Y me dices que te queda todavía el 50% del capital. Mi análisis es que él consumió los quintos que tenía para operar. Así funciona esto. Un quinto. Un quinto. Un quinto. Un quinto. El otro 50% yo lo divido en cinco panas. Hago una entrada. 1.200, 1.125, el equivalente a. Y todavía me queda el 50% del capital. Para el último quinto ya yo debo cerrar la posición. Nunca llego a un sexto. Siempre. Siempre llego a un quinto. Nunca llego a un. Cuando yo abro. Cuando yo abro un quinto. En mi calculador. Que todos conocen. Vamos a buscar. Negocio. Yo tengo construido. 10 niveles de escalamiento. Si usted hace el escalamiento correcto. Usted. Recupera la posición. Máximo en 10 escalamientos. Pero nunca llego al. Siempre en el quinto ya yo los recupero. Porque voy moviendo el precio. Como dice. ¿Dónde debe estar el precio? Below 14.13. Debe estar el precio. Below. Por debajo de 14.13. Para que me dé. Oportunidad para vender. Vamos a buscar otra. Que no sea. Esa que está. Él dice. Que debe estar. Por debajo. De 7.15. El precio ahora mismo está. No sé si esto. Hace tiempo. Está en 4.67. Vamos a buscar. Open. 4.67. Exactamente. Así que. El sistema me dice. Mientras usted mantenga el precio. Por debajo de este nivel. El indicador se pone en verde. Significa que usted está bien. ¿Por qué no? Usted está bien. Si su precio está. Vamos a buscar otra. Aquí no está. El precio está. En 42. Y uno tiene que mantener por debajo de 25. No hay manera. Que usted. Vamos a ver cuánto está valiendo ella ahora. Esta es la famosa de. Del señor Donatron. Que no ha puesto un. Vale ahora. 5.62. 5.62. Su costo. Tiene que estar por debajo de 25. Para que usted tenga una oportunidad. Por eso el indicador. Está encendido en rojo. Y cuando. Él me avisa. De que está. En esa situación. Se supone. Que le quedaba. El 50 por ciento. De capital. Pero no. No podía. Haberle quedado. El 50 por ciento. De capital. Porque. En el momento. Que él tiene. El aviso. Que me da el aviso. Ya el precio. Se estaba. Estaba. El deterioro del precio. Estaba consumiendo. 23.000. Dólares. 22.000 dólares. De valor. Y ahora está en los 42.000. O sea. Que se estaba tragando. El 50 por ciento. De reserva. Estos son errores. Que cometen un operador. No importa. Para un entorno de precio. Para otro entorno de precio. No importa. El error. Tiene que ser evitado. En este negocio. El error. Tiene que ser evitado. Porque de otra manera. De otra manera. El negocio. Te pone. Siempre. En apuro. Así que. Vamos a tener. Un rezo. Colectivo. Para que mañana. Tengamos que. Que necesitamos. Mañana. A ver. Que necesitamos. Mañana. Tenemos 50. En el post market. Y 55. De cierre. Así que. El mercado. Ha perdido 5 centavos. Que necesitamos. Mañana. Que tipo. De apertura. Que tipo. De apertura. Negativa. Una apertura. Open gap down. Ok. Necesitamos. Que el mercado. En la apertura. Haga un. Open gap down. Y mantenga. Un negativo. Sobre 33. Sobre 33. Vamos a buscar. Sobre 33. Ok. Sobre 33. Necesitamos. 33. 33. 33. 75. Necesitamos. Que cierre. Por debajo. De 33. 75. Así que. Mañana. Veremos. Porque. El cierre. Por debajo. De 33. 75. Va a poner. En riesgo. El swing. Contra. 32. 91. Cada dólar. Que baje. Va a ser. 6 mil dólares. Para atrás. Así que. Hagamos un vaso de agua. Colectivo. Para que él. Porque cuando esto sucede. Y el precio. Retrocede. Capital perdido. Uno se siente emocionalmente. Más rico. Así que. Cualquier cantidad. Que vuelva para atrás. Es una. Es un alivio. Así que señores. Se acabó. La clase. Pótense bien. Cuídense. Uy. Que hambre tengo. Muchas gracias. Profesor. Cuídense. Señores. Cuídense. Buenas tardes. Gracias maestro. Gracias maestro. Buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones para todos señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Los señores de TikTok. Siento haberle restringido el chat. Pero están los ánimos ahí caldeados con los idiotas que hacen referencia inútil. No pueden desgastarse pero se desgastan. Tienen una capacidad. Mientras. Mientras. Vamos a ver. Salvarlo. Mientras usted mire para este número 3.818 clases. Cualquier espíritu o ánimo que cualquier persona pueda tener en contra de este proyecto es perdido. Es perdido. A ver. ¿Qué tal? Disculpe profesor. De una pregunta nada que ver con el tema. Más o menos. Este. Pero. Tienes que mejor. Escúchame. Tienes que mejorar. Tienes que mejorar tu micrófono porque estás en el speaker out y no se está escuchando bien. A ver. Despega la espalda de la silla y pégate al micrófono. Ahí estoy. Está mejor. Ahora se escucha a la vez. Mira como yo estoy sentado. Yo no tengo una espalda pegada. A ver. Este. ¿Sabe lo que es? Podríamos o menos. Explicar lo que es un sitio. Escúchame. 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 Tienes que mejorar la narrativa. Ok. Dime qué es lo que quieres preguntar. ¿Qué es un sitio? O la obligación de deuda garantizada. No, señor. No, nosotros no necesitamos aprender eso. No, 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 no. No, para nada. Nunca vas a necesitar conocer nada de ningún instrumento financiero para hacer este negocio. No pierdan el tiempo. No, no pierdan el tiempo. No va a afectarte. No interviene en ningún proceso para hacer arbitraje especulativo. No tiene ningún interés. ¿Para qué quieres aprender eso? ¿Te vas a dedicar a la banca o a especular compradores y vendedores? Curiosidad, ¿es un poco eso? Entonces, la curiosidad, la curiosidad es esto. La curiosidad es esto. Internet. Esa es la curiosidad. Ahí está todo escrito. Ahí está toda la respuesta. Dicionario. Respuesta inteligente de la inteligencia artificial. Ahí está todo. Pero nada de eso. Quiero que lo entiendan. Ustedes saben cómo hemos llegado acá. Hemos llegado después de un camino largo de 3.819 clases. Eso es el indicativo de desarrollo evolutivo del conocimiento, el análisis técnico y fundamentalista. Ahí hay todo un proceso que se ha tratado de construir desde hace 3 años. Poco a poco, poco a poco, poco a poco para llegar al nivel que estamos hoy. El que siga eso va a llegar a este nivel. ¿Ok? Fuera de eso, si quieren leerse un libro, Este, esta unidad, la unidad 26.11 acumula 104 libros, manuales, estudios, todo. Yo lo tengo todo anotadito ahí. Yo tengo anotadito todo lo que ustedes van perdiendo por depositar el dinero, el dinero en cuentas fantasmas. Fantasma. Yo lo tengo todo anotado. Yo lo llevo todo anotado. Mi esposa puede decirle a ustedes que yo llevo registro de todo. A mí no se me va nada. Yo lo tengo. Ahí va. 304.123 dólares. Ustedes han reportado de dinero perdido depositándolo en una cuenta, en un amigo que te prometió esto. De eso es lo que ustedes se tienen que preocupar, de no hacerlo. Eso es fundamental. Todo está ahí anotado. Todo está protegido. Todo está salvado. Todo. Todo está ahí en material. No llegas. ¿Ok? Aquí cuando ustedes abren este canal, aquí ustedes tienen 4.888 fotos, 104 videos, 250 ficheros, un audio, 1.617 enlaces compartidos, 311 mensajes de voz y 570 gifs. ¿Ok? Eso es el material que ustedes tienen. Como yo he llegado a este punto, yo he llegado a través de esa rutina. 3.800 clases. El que siga eso va a llegar al punto donde estoy yo. Si es Juancito Trader, Bells Trader, cuando yo los escucho, yo siento vergüenza ajena. El lenguaje que usan, las terminologías que usan, las definiciones que usan, y lo peor que me da es el terror que siento por los que lo escuchan. Porque están cometiendo un, son accesorios a un crimen que se llama Pump and Dump. Y cada día, ustedes lo verán, y cada día lo verán que desaparecen. Porque el gobierno americano actúa contra todo el mundo que haga este tipo de cosas. Lo hicieron con Jason Bung, lo hicieron con Ross Cameron, y lo han hecho con unos cuantos más, que no conocemos los números. Así que, no. Revisa cuántas clases ya tú tienes vistas. Si quieres dedicarte a la banca, dedícate a la banca. Pero eso no tiene nada que ver con arbitraje especulativo. Aquí estás anticipando qué es lo que debe hacer el mercado. Y cuando lo hagas 10.000 veces, porque así lo dicen los expertos, cuando lo hagas 10.000 veces, no vas a fallar nunca. Y aquí lo hacemos todos los días. Tenemos 14 anticipaciones fallidas contra 4.000. Creo que ayer tenía 4.684. Y hoy agregamos 4. Así que, no. No se desgasten en esos aprendizajes, porque este, a mí me cuesta muy caro. A ustedes es gratuito, pero a mí me cuesta dinero estar vinculado a esto por tres horas seguidas. No recibo ningún pago. ¿Ok? Llevamos 3 horas, 3 minutos. No recibo ningún pago. Ninguna retribución financiera para hacer esto. ¿Ok? Se los doy todo completito a ustedes. No se distraigan. No construyan otra escuelita. ¿Ok? Porque ya yo he visto esta historia. Se desvían, se distraen. La mitad de ustedes son neurodivergentes, agudos, severos. Sufren de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué hacías tú distraído con los CBO? Si quieres aprender, quiero que escuches ahora porque no puedo dilatar más esto ya. Los CBO, ¿quieres aprender los CBO? Ve a buscar los CIO. ¿Para qué tú quieres aprender lo que un alumno aprende de finanzas y créditos al quinto, lo dan en el quinto año de la carrera? ¿Ok? Así que, entréguense a esto porque esto da plata, plata desde tu casa. Sí, señor. ¿Ok? Desde tu casa. No inventen. Esto da plata. Si ustedes se ponen hiper críticos, hiper, hiper, hiper exigentes, ustedes no van a perder dinero. Ustedes no van a entrar porque esto que ustedes tienen ahí es la tontería más grande que ha desarrollado el ser humano. la estadística matemática. Ahí está todo. No hago nada en contra de los promedios. Si usted sigue los promedios, usted no tiene que inventar nada acá. No hace falta tanta ciencia de cohete en esto. Así que, señores, se acabó.